Bueno, seguro que todos en alguna ocasión hemos corrido bajo la lluvia, incluso bajo una tormenta de estas de justicia, en las que resulta tremendamente molesto el agua en la cara, en los ojos, o incluso, si me permiten, imagínense yendo en una motocicleta o en un auto. El agua puede llegar a resultar dolorosa al impactar contra la piel. Bueno, ahora imagínense si en lugar de gotas de apenas una fracción de milímetro de diámetro, estuvimos hablando de gotas del tamaño, pues no sé, equivalente a un auto pequeño. ¿Se lo imaginan? Bueno, en realidad no hace falta que se lo imaginen. Hay un ser vivo en este planeta que lo vive casi cada día. La mayoría de insectos voladores, de, por ejemplo, el tamaño de un mosquito o de una mosca, cuando los equiparamos, cuando los cambiamos de escala conforme a nosotros, para ellos ese es el tamaño de una gota de agua de lluvia normal y corriente. Ahora, imagínense, ¿cómo es posible que no mueran todos los insectos de golpe, en cuanto cae un chaparrón? Bueno, esta pregunta, que puede resultar un poco absurda, pero que si se la hacen un par de veces verán que tiene miga, es una de las famosas preguntas locas que se hace un célebre biólogo, David Hu, de Georgia Tech. Digo célebre porque no solo es famoso el tipo por hacer este tipo de preguntas, sino además por contestarlas. Y aquí lo pueden ver. Las gotas de lluvia pueden resultar muy peligrosas para un insecto, y sin embargo los mosquitos sobreviven a gotas que son hasta 50 veces más pesadas que ellos. ¿Cómo lo consiguen? En primer lugar, son hidrofóbicos, es decir, que están diseñados para repeler el agua mediante pelos en su superficie que dificultan ser empapados. En esta imagen de alta velocidad podéis ver como la gota de agua no llega a mojar, sino que rebota directamente del ala de esta mosca. En general, la mayoría de impactos tan solo afectarán al equilibrio del vuelo, pero en algunas ocasiones pueden ser directos. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es posible que recuperen con tanta velocidad el control del vuelo? Aquí los podéis ver en este túnel de caída vertical, cómo se recuperan rápidamente tras el impacto del agua, tan solo cayendo unas cuantas veces el equivalente a la longitud de su cuerpo. Este es el truco. Si una gota cae sobre una superficie rígida e inmóvil, la ley de Newton de acción y reacción determina que la superficie devuelva toda su energía con idéntica dirección, pero sentido opuesto. Sin embargo, el mosquito no opone resistencia, se deja arrastrar por el agua y así, no ofreciendo esa resistencia, el impacto es mucho menor. Estas gotas que veis funcionan como proxys, como si fueran mosquitos experimentales en los que se puede cambiar la densidad y la velocidad, y con estas son con las que los científicos han probado su teoría. Combinando esto con su hidrofobicidad, el insecto atraviesa la gota en mitad del vuelo sin casi perder altura. Bueno, pues acabáis de ver este experimento loco de David Hood con el video de altísima velocidad y cómo han conseguido resolver lo que parecía un puzzle absurdo, pero que puede tener consecuencias cuando menos interesantes para cosas como las que hablábamos hace unas cuantas semanas de esas roboabejas que fabricaban en la Universidad de Harvard. Bueno, esta es una de las situaciones en las que se van a hallar necesariamente, climatológicas, claro, y la solución a ella no es obvia, como han podido ver. Sí, no solamente para las abejas. Sirve analizar a todos estos insectos, sirve para crear nuevos aviones, en fin, naves, hasta naves espaciales. Luis, ¿consiguen sobrevivir todos? ¿De verdad, verdad? Sí, por supuesto. Sí que hay una fracción de ellos que muere o que resulta gravemente lesionado por un chaparrón. Lo que pasa es que es desestimable, es pequeña. Lo que nos comentaba David Hood es que los que mueren o los que son afectados por un chaparrón de este tipo lo son porque el tiempo que transcurre entre que el insecto empieza y acaba de atravesar la gota de agua, cae, desciende con la gota de agua y lo hace más o menos por el equivalente entre 5 y 20 veces la longitud de su cuerpo. Bueno, si ese insecto estaba volando a muy baja altura, tanto que esa altura es menor que entre 5 y 20 veces la longitud de su cuerpo, pues claro, puede acabar impactando en el suelo con gran velocidad, el suelo o cualquier superficie y resultar dañado. Aunque la mayoría, también os decía Hu, en realidad mueren porque quedan en charcos y en los charcos se ahogan. De acuerdo, pues Luis, muchísimas gracias por este informe científico. Gracias a vosotros. Un saludo.